Cambiando y cuánto podemos abrir estas perillas, como decía el gobierno, porque Montevideo se convirtió hace tres semanas en la primera ciudad de América Latina en reabrir sus grandes salas de teatro con una función del Coro Nacional del Sobre que reunió a 400 personas en el Auditorio Adela Reta. Vamos a ver qué implicó y cómo es el movimiento ahora con esta reapertura. Estamos con el director artístico del Auditorio, José Miguel Onaindia. Buenos días. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar quiero decir que soy director artístico de los Auditorios del Sobre. De los tres, que son la Nelly Gaitiño, Bafferreira. O sea, del Sobre. De los Auditorios. Acabas que podemos aprovechar para explicar un poco cómo es ese rol, ¿no? Porque se creó con este nuevo consejo. Se creó con esta nueva etapa, exactamente. Y se separó por un lado la programación con la gestión de los Auditorios. La curaduría con las direcciones ejecutivas de cada Auditorio. El Auditorio del Sobre tiene un director ejecutivo, el Bafferreira y Nelly Gaitiño, otro. Y mi función es hacer la curaduría de toda la programación, conjuntamente con los directores artísticos de los cuerpos estables de los seis elencos que tiene el teatro. O sea que muchísimo trabajo que con eso de la pandemia quedó un poco frenado y a la espera de ver qué pasaba con este 2020. Sí, yo en realidad cuando me convocaron para esta función, presenté un plan quinquenal, digamos, para el quinquenio, que claro, es un plan prepandémico. Claro. Pero ahora, bueno, lo estuvimos ajustando. Fue un trabajo muy intenso porque en realidad el equipo, tanto el consejo como los funcionarios que nos incorporamos, debutábamos en la gestión en justo, digamos, yo iba a ingresar en abril y tuve que ingresar un poco antes cuando se suspendieron las actividades. Pero bueno, hicimos un trabajo muy intenso, por eso sucedió que el 28 de julio se habilitó la apertura de las salas y el 6 de agosto ya pudimos estar con el concierto que tú nombraste del Coro Nacional. Y esta semana es una semana muy particular porque no solamente hay funciones en el auditorio de la Reta, sino que hoy se va a abrir el auditorio Neri Goitino y el domingo va a haber un concierto del pianista Juan José Ceballos en la Bafferreira. Y hoy es un día muy especial para Uruguay y para Montevideo, porque va a ser la primer ciudad, el primer país de la región que va a tener un espectáculo de ballet en vivo, una compañía de ballet en vivo y va a producir el estreno de una obra de autor contemporáneo, Gabriel Calderón, también el primer estreno. Y esto ha concitado el interés internacional, podemos leer en el diario Clarín de Argentina una larguísima nota, incluso con la reproducción de un video sobre un reportaje, una entrevista a Igor Llebra, que da cuenta de este suceso, de que es la primera compañía de ballet que se va a presentar en público. ¿Cómo se trabajó justamente para volver los protocolos arriba y debajo del escenario? Bueno, los protocolos de protección de público son protocolos muy estrictos y que funcionan con mucha agilidad. Hemos tenido funciones en el auditorio totalmente colmadas con las 411 localidades habilitadas y es muy, digamos, el público está... yo creo que no hay lugar donde se esté más protegido. Yo fui al auditorio esta semana y son muy ágiles, es cierto, los protocolos para entrar. Es muy ágil, sí. Después la salida es escalonada, te piden tapabocas, te toman la temperatura. Se toman la temperatura, se toman todas las medidas, hay que estar con el tapabocas durante toda la función. Lo más complejo es el trabajo artístico. Estamos esperando una segunda fase del protocolo. Sobre eso quería preguntarte porque Adela Dubra, la vicepresidenta del Consejo de Directivos, estuvo en la segunda mañana esta semana y ya anunció que los bailarines van a poder empezar a ensayar tocándose. Exactamente, sí. Estamos esperando, según lo que dijo Adela Dubra y las informaciones que tenemos en el auditorio, estamos esperando ya que se firmen esta semana para que se puedan realizar las funciones de un tranvía llamado Deseo a partir del mes de septiembre, que fueron lo que se hizo a la primera función el 12 de marzo y luego tuvo que suspenderse todo. Entonces, ahora largamos con eso. Pero hoy el ballet va a debutar en la NETI Goitinio, que es una decisión de carácter estético y de carácter institucional. O sea, creemos este programa que se creó durante la pandemia. Se va a mostrar un trabajo muy interesante que se realizó durante la pandemia, que fue una propuesta que hizo Igor Guevra a los bailarines, de crear en el confinamiento coreografías, que luego cuando se empezó a liberar un poco la posibilidad de que vinieran al auditorio, se hicieron registros audiovisuales que se compartieron en las redes, que se llamó el programa Seguimos con Vos. Por eso el programa de hoy se llama Volvemos con Vos. Y este programa mantiene el distanciamiento, es un programa creado para mantener estas pautas de distanciamiento. Y va a ser muy interesante porque los bailarines de la compañía van a debutar como coreógrafos. Hay siete bailarines, incluido la nueva primera bailarina, Nadia Mara, que debutan también en este nuevo rol de creadores y de coreografía. Así que es algo que ha llamado, como insisto, mucho la atención internacionalmente porque se ha convertido, para tomar un verso del siglo de oro español, el vicio en virtud. Se ha convertido el defecto o la imposibilidad de trabajo en una posibilidad de trabajar en estas condiciones. O sea, la transformación de los bailarines en coreógrafos se dio a partir de esas circunstancias. Se dio a partir de esa propuesta que les hizo el director de la compañía para que crearan desde sus apartamentos donde estaban. Entonces fueron mandando registros y a medida que podían empezar a venir a hacer ese trabajo al auditorio, bueno, empezó a hacer registro audiovisual, que también implicó un cambio de roles porque no tenemos equipos de filmación. Sin embargo, el stage manager de la compañía, Martín Segovia, se convirtió en director de cine y creó una cantidad de videos excelentemente bien filmados, que fueron compartidos en las redes y tuvieron una viralización internacional. Es un caso claro de nueva normalidad, digamos. La cosa cambia y hay que adaptarse a cómo es y trabajar sobre eso. Y después, bueno, quiero destacar también el estreno, el miércoles que Facundo estuvo, estuvo César Troncoso en la Sala Fabini, que hizo dos funciones que tuvimos que agregar. La función del martes fue una función que salió a la venta el jueves y realmente se agotó con un espectáculo que él ya había hecho, Marc Sin Soho, pero que tuvo la cualidad de que es el primer espectáculo de producción uruguaya que se hace en la Sala Fabini, de teatro que se hace en la Sala Fabini. Es el primer actor que, bueno, que enfrenta ese gran auditorio. Habían hecho la Sala por sus condiciones. No es una sala donde se programe habitualmente teatro de texto, sino que... Pero los que habían hecho teatro, como en el caso de Ricardo Darín o el Globe Theatre, bueno, eran compañías extranjeras. En este caso fue una obra dirigida además por un director que no vive en Montevideo, así que también tiene una especial articulación. No, quería destacar que la primera, la vuelta del ballet sea en la Nelly Goitinho, porque de alguna manera también cuando volvió hace ya 10 años la fuerza del sodre, digamos, a la escena cultural, esas salas, la va ferreira, quedaron, no quiero decir en un segundo plano o como salas menores, pero sí se les quitó un poco la tensión. Y de alguna manera esto las vuelve a poner en el centro, ¿no? Sí, esa es la idea, por eso volvemos, digamos, el eslogan que se usa es Somos Sodre. Claro, porque uno dice el sodre y piensa en el Auditorio de la Reta. Sí, en los últimos años sucede eso, pero nosotros queremos dar una especial atención. Además son salas diferentes, ¿no? Yo creo que cada sala también tiene una singularidad de lo que presenta. Por eso este espectáculo, que es con bailarines solos en el escenario o en conjuntos de a dos o de a tres que no tienen contacto, se lucía estéticamente en esa sala. Y también tenía, como tú dijiste, un aspecto institucional, que es demostrar y decir, darles una señal al público que el sodre es una unidad y que cada sala tiene espectáculos especialmente pensados para ellas. Sobre la programación del 2021, ¿no? Porque ya la del 2020 está bastante acotada. De todas maneras, Dura insistió con que el estreno de La Tregua es inminente, que es la gran preacuesta del ballet. La Tregua está prevista para noviembre y es una creación que ya estaba avanzada antes de la pandemia. Esto se inició en el año 18. En ese momento dirigí el INAE y es un proyecto que impulsó Igor Yevra con la colaboración del INAE. O sea, ahí interviene Gabriel Calderón como dramaturgo adaptador de la novela. Marina Sánchez, coreógrafa, que es el maestro residente de la compañía. Y Luciano Superviel creando la composición. O sea, es un hecho porque no es habitual que se cree repertorio propio. Claro. Es un hecho bastante, digamos, audaz para una compañía. Claro. La pregunta más allá de eso es, ¿cómo se planea una programación para 2021? Considerando también el panorama internacional, muchísimos espectáculos postergados. ¿Cómo se puede caminar en terreno firme en 2020 pensando en el 2021? Bueno, nosotros ya tenemos la programación cerrada. La elaboramos con los directores de los cuerpos artísticos durante los meses de mayo y junio. Y obviamente estamos esperando poder cerrar muchos compromisos fundamentalmente internacionales. Pero hay un desarrollo del año en todas las salas y, bueno, esperamos poder cumplir. Obviamente dependemos de la apertura de fronteras. Estamos esperando esta semana entre el presupuesto, también el tema presupuestario nos va a condicionar. Pero hay, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento, tenemos previsto ya una programación para todo el 2021 que la pensamos anunciar el 22 de octubre. Bien. Ya que menciona el tema del presupuesto, ahí, ¿dónde están centradas las expectativas? ¿Qué nivel de acuerdo hay con el mensaje que va a terminar remitiendo? Bueno, no es un tema de mi área, es un tema que maneja el Consejo, pero bueno, se ha hecho un presupuesto y creo que va a ser acorde a las expectativas dentro de un marco de austeridad. ¿Se le pidió recorte al Sodre también? No, la verdad que no puedo decirlo. Creo que va a haber un ajuste, que va a haber una, no sé si ajuste, una adecuación a las circunstancias actuales, donde obviamente van desde el punto de vista de todas las instituciones públicas van a tener que seguir un plan de austeridad. Bien, difícil, pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar esta semana, creo que ya se ingresó y bueno, tendremos noticias pronto. De cualquier manera, insisto, la programación está desarrollada y me parece que es bueno que el público sepa que Uruguay, además de estar bien visto por la cuestión del manejo de la crisis sanitaria, es el primer país en que abre, el primer país de la región y uno de los primeros países del mundo que abre las instituciones culturales al público, lo que significa también darle a la cultura el lugar esencial que tiene en la vida de todos nosotros. Son cosas que van desde la mano, ¿no? Una cosa no es posible sin la otra. No, exactamente, pero de cualquier manera es un signo importante y demuestra también la fortaleza que tienen las instituciones culturales y la cultura independiente, digamos, no solamente la promovida por el Estado, sino toda la cultura independiente. La obra de Gabriel Calderón es una obra que iba a estrenarse en el circuito independiente y nosotros la recibimos. Entonces, creo que hay una gran fortaleza cultural que el Uruguay es reconocido ahora por la pandemia y antes por sus artistas y sus intelectuales. Muy bien. Saquen entradas a la gente. Si puedan, saquen entradas. Si pueden, ¿no? Porque también te puede pasar como me pasó a mí. Que te quede sin entrada. Bueno, ahora hay menos, ¿no? Menos butacas para todos. Hay menos butacas, sí. Pero tanto pedíamos la cultura y que lo importante que es el primer país, bueno, hay que ir, hay que apoyar. José Miguel Ona India, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Encantado. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.